Estoy en un Tesla Model S P100D Al lado mío está un Lamborghini Aventador S Y ese es de Gianni, de Gianni Mice Así que Gianni, cuéntanos qué está pasando aquí Así que Gianni, cuéntanos a todos qué está pasando aquí Estoy de vuelta con mi Lamborghini Aventador S Para ir contra ti, en un Model S Perdí con mi Urus contra tu Model X Increíble Mi Aventador derrotó tu Model X Maldición Ahora sí me ganó Así que vamos uno a uno Y esta lo decide todo ¿Qué motor y rendimiento tiene tu Lamborghini? 6.5 litros, 740 cabellos de fuerza 618 Nm de torque Es rápido Así que este Tesla Model S P100D Tiene motores eléctricos duales Y combinados producen 680 caballos de fuerza También produce 967 Nm de torque ¿Y qué piensas que pasará? ¿Crees que te ganaré ahora con este Model S? Ya he conducido ese Model S Y me impresionó La fuerza G es increíble Veamos quién tiene un mejor arranque Ahora asegúrense de suscribirse a este canal Prendan la campana de notificaciones Para que se les avise cuando subamos un nuevo video Síganos en Instagram en CarWowCars Ah, y en mi cuenta personal de Instagram en MattWatsonCars Ok, eléctrico contra dinosaurios anticuados Salí primero, sí Dios mío, salí mal Vamos Tesla, vamos Ah, salí mal Vamos Venga Vamos No, me está alcanzando Vamos Por favor, por favor, por favor Sí Aunque haya fallado en el arranque te gané Diablos La verdad es que iría a ganar esa Fallé horrible en el arranque Wow, eso estuvo pésimo Entonces, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Bueno, el Tesla tuvo un excelente arranque Pero el Lamborghini le ganó en la recta final Haciendo el cuarto de milla en 10.7 segundos Solo punto un segundo Adelante del Model S Ya ni uno estuvo contento con esta estrecha victoria Estoy algo molesto Un poco molesto A pesar de que gané Hoy mis arranques habían estado perfectos en las otras carreras Y la única que de verdad me importa en mi propio auto la fallo Tienes que darme una revancha o que haya ganado Puede que eso lo haga más justo Parecía que no iba a poder hacer nada Mucho menos una revancha Ya que el Model S Empezó con su berrinche No creo que podamos hacer nada No puedo prenderlo Desbloquear Todo está prendido No sabía qué era lo que tenía Los espejos, ¿qué están haciendo? Ese espejo se está locando ¿Qué está pasando? Vamos, auto Intenté varias cosas para que funcionara Pero por alguna razón seguía indicando que desbloqueara el coche A pesar de que no tenía el seguro No tengo idea de lo que tiene Vamos Eso funciona Algunas cosas funcionan Gracias a la nula ayuda de Yanny Se me ocurrió algo Activado Luda Cris Activado Falta desbloquear Sí, ya está Ya está bien No sé si es el coche o soy yo Pero solo está jugando conmigo Perdón por eso, Yanny El coche colapsó Un colapso mental Pero ya se recuperó y está todo bien Eléctrico, amigo Ese es el problema Tú estás en un coche italiano No le falta mucho para que se descomponga Este es un Lambo No un McLaren, ¿ok? Querrás decir Audi Con una ya de Audi Con una consola central Audi Pero Tiene un toro en el capó Tú tienes desechos de toro saliendo por tu boca también Ok, ya haremos una carrera de movimiento Pero creo que tenemos que ponerle un límite Porque en algún punto me vas a rebasar No hay de otra, eso va a pasar Pero ¿A qué velocidad paramos? 177 kilómetros por hora Si no me pasas para cuando vaya a 177 Yo lo gano, ¿sí? Sí, pero quiero empezar desde la segunda marcha Ok, segunda marcha Desde los 48 kilómetros por hora 55 kilómetros por hora No, 48 Porque de seguro tu auto llega mejor en 45 Haremos 48 Y tú me tienes que pasar antes de que llegue a 177 Bueno, ok Emparejate conmigo Emparejate Emparejate, emparejate Vamos, no seas tímido 3 2 1 Ya Ya me fui Bien, podré llegar a 177 antes de que me alcances 144 160 177 177 ¿Ya me estás pasando o no? Sí, Tesla Cuando vi que estaba llegando a 170 Dije no, imposible Porque ya sé que dijimos que a 177 Yo creo que me hubieras pasado como a 201 Bien, ya ni uno cada quien Prueba final Todo está en la prueba de frenado desde los 112 kilómetros por hora Si no gano en esta en la prueba de frenado, estaré muy decepcionado con el tamaño de mis frenos Creo que sí, esta cosa pesa como 2.2 toneladas El tuyo son como 1.7 toneladas Solo empecemos, ni siquiera voy a hablar de peso Empecemos a 112 kilómetros por hora Vamos, emparejate No te quedes atrás, no te quedes atrás Emparejate Esto es lo que define todo Aquí vamos No, no se puede Bien hecho, Yanny Solo quédate ahí, creo que ganaste Así es Ah, no, espera, no ganaste ¿Qué pasó? Desafortunadamente, Yanny no se creyó mi pésima broma 2-1, ¿no? Sí, definitivamente ganaste 2-1 Y el del cuarto de mí ya lo ganaste Que es como lo más importante, la verdad Mi Urus perdió Mi aventador ganó dos veces contra los coches eléctricos Lo que nos indica que lo eléctrico es genial Pero no es Un Lambo Sí Sí No, no es tan له No, no es tan fuerte, lo que nos indica que lo eléctrico es genial No es tan lejos de la vida No es tan largo, la verdad Pues una rueda No es tan lejos de la vida No es tan largo, la verdad No es tan lejos de la vida